Cuando nadie te quiera Volverás al camino Donde yo me quede Volverás como todas Con el alma en pedazos A buscar en mis brazos Un poquito de fe Cuando ya de tu orgullo No te quede en mi gota Y la luz de tus ojos Se comience a apagar Hablaremos entonces del amor de nosotros Y sabrás que mis besos Los que tanto desprecian Van a hacerte llorar Cuando nadie te quiera Cuando todos te olviden Y el destino implacable Quiera ver tu final Yo estaré en el camino Donde tú me dejaste Con los brazos abiertos De un amor inmortal Porque quiero que sepas Que no se den rencores Y a través de mi madre Me enseñe a perdonar Y una vez que conozcas Mis tristezas Mis tristezas de amores Aunque tú no quisieras Aunque nadie quisiera Me tendrás que adorar Con los brazos abiertos Gracias por ver el video.